Buenos días amigos de Expresión Revistas, estamos aquí en las calles de Margarita Maza de Juárez, esquina Conjuana Escutia, en el centro del mercado. Estamos dando cuenta del cambio de la vialidad que las autoridades municipales han realizado. Vamos a ver cómo el pasaje sube por la calle en vez de subir por la banqueta y el nudo que se presenta en esta esquina, el tráfico en horas pico. Esto debido al cambio de circulación que se hizo apenas el día de ayer, en estos días se acaba de hacer. Nos damos cuenta de lo que nuestras autoridades municipales han hecho, cambiando la circulación.